Explora realiza año a año una amplia cobertura de las ciencias a través de los medios de comunicación. Un claro ejemplo es la convocatoria que logran actividades como la Semana de la Ciencia. Esta gestión de la información científica fue el análisis que realizó Consuelo Vázquez, doctora de la Universidad de Quebec a Montreal de Canadá, quien compartió su experiencia en la Universidad de Concepción. Lo que a mí me interesaba era entender cómo este programa se organizaba y cómo era capaz de estar presente en la región o en el país y cuáles eran las prácticas de comunicación que sustentaban este programa. Además se abordó la experiencia internacional de la invitada, quien detalló las oportunidades que abre obtener un título en el extranjero. Todo esto siguió en el marco del Magister en Gestión de Proyectos de Comunicación en Ciencia, Cultura o Sociedad que imparte la Casa de Estudios Penquista. Es bastante enriquecedor conocer detalles, antecedentes, respecto de lo que significa la trayectoria de nuestra colega. Ex alumna y ahora colega, que además está en un medio como el canadiense, que es desde el punto de vista de las TIC, es muy importante. Con este recorrido por la investigación, los alumnos de Magister y de la licenciatura en Comunicación Social conocieron de cerca cómo se realiza una buena comunicación de las ciencias y cuál es la trayectoria para obtener un doctorado internacional.